muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal su canal Jack Charter Venezuela me encuentro en la avenida Sucre del centro de puerto la cruz y bueno les voy a mostrar en este vídeo unas ofertas que encontré hoy acercándose ya para mañana el día de las madres día 11 de mayo del 2024 vean ustedes mismos matense por su propia vista las ofertas que es logré encontrar aquí en la calle Sucre de puerto la cruz antes de meterme en alguna tienda déjenme presentarles la calle Sucre para el que no la conocen y veo muy concurrida que es esta calle acá en puerto la cruz demasiado movimiento hoy es 11 de mayo del 2024 mañana aquí en Venezuela se estará celebrando el día de la madre entonces miren miren cómo está este despelo de aquí muchas tiendas muchas ofertas por allí ya a lo lejos vemos la tienda Sucre de puerto una tienda de electrodomésticos mucha gente esto es una locura total recuerda suscribirte al canal suscríbete dale like y comparte comparte el contenido que es muy entretenido aparte me estarás apoyando nuestras redes sociales por tiktok facebook e instagram son jackcharterpzla por ahí las estaré colocando para que me sigan por ahí también algo insólito por aquí aquí en tiendas daca cola haciendo la gente cola para entrar a la tienda porque me imagino que deben de tener ofertas de electrodomésticos pero eso lo voy a dejar para para otro vídeo estoy pendiente por entrar para allá y ver qué ofertas tienen ellos normalmente siempre tienen muchas ofertas entonces voy a hacer un vídeo aparte para que estén pendientes de tiendas daca no 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 aquí me metí en una tienda que está súper económica y barata zapatos desde 15 dólares hasta 45 dólares se ven bien se ven bien y si no se ven bien por lo menos te rescatan el día tan bueno ahí como ustedes verán juguen ustedes opinen ustedes también lo veo perfecto obviamente no va a comparar un zapato de 80 90 100 dólares a un zapato de este calibre bolso en 5 dólares y en 6 dólares allí como lo ven súper súper económico todo al 50 por ciento de descuento cartera en 5 dólares y en 7.5 dólares están al 50 por ciento de descuento y en para caballeros esos jeans que están a la moda con telestretch se ven buenos las chaquetas unas chaquetas universitarias en 10 dólares ahí las viene eso sí se ve de calidad porque las toque las toque y son son buenas me cuenta el señor que la ropa que están trayendo es de panamá y de panamá tiene que ser porque se ve buena alguna que se ven que son como chinos pero está si se ve que son de allá suscríbete y dale like comenta déjame tu comentario acuérdate que estamos en las redes sociales como jack charter bz la en tiktok facebook e instagram chaqueta 7.5 más económica 1 la chaqueta universitaria también mira las universitarias la que están de moda ahorita y pantalones en 35 dólares unos descuentazos lo que estoy viendo por acá me informo que no conozco al dueño de la tienda me llamó la atención el descuento que tenía pasé de hecho el señor me vio grabando no me dijo nada me dijo no importa échale pichón graba tu broma y quería mostrarle al público las ofertas que tiene de hecho compré ahorita algo porque voy a estar haciendo mañana un regalito el día de las madres pantalones para damas y para damas 10 dólares si te encuentras en la calle sucre de puerto la cruz donde está el bululú donde está el gentío donde está la crema de la crema llégate hasta ahí que este es el sitio era unas camisitas para ir al gimnasio unos suéteres esos corticos que dan más arriba del ombligo en 6 dólares se ven bien los colores bonitos para damas obviamente franeritas para damas también corticas 9.5 dólares estas camisitas estas franeritas me imagino que son de licra franeritas más franeritas para el jean si no tienes ropa de jean llégate hasta aquí que esto está económico bueno mis amigos lo que quería era más que todo mostrarles todo lo de esta tienda y ver que todavía aún se consigue el descuento aquí en Venezuela aquí en Puerto de la Cruz exactamente mira este chorcito corto para damas chopa coro son unos suéteres para damas obviamente las licras en 8 dólares para esas mujeres que les gusta ir al gimnasio y que yo por lo menos veo que si están baratas porque aquí una licra te la venden en 10, 15 dólares, 20 dólares estas están en 8 dólares y son las licras que están de moda esas licras que te levantan el pompi te lo digo porque mi novia usa uno pero también los colores modernos este suétercito para esas damas que les gusta el crossfit también están buenos este me va a llevar uno para regalarlo carteras 1x4, 2x7 y 3x10 esas carteras pequeñas bolsos de mano, no se como lo quieran llamar ustedes pero la veo bien, yo no se nada de cartera tampoco ni de precio de cartera pero me llega una ganguita un descuentazo camisitas para damas para salir para para el uso diario 2.5 dólares excelente ropa interior para damas 1.5 no se si esta caro o esta barato porque la verdad es que jamás en mi vida he regalado ropa interior le he dado para que compre pero yo mismo no la he comprado bolso en 5 y 6 dólares bien mis amigos y hasta aquí nos trajo el río esto fue todo por hoy y por el momento nos veremos luego